No sé qué hacer sin ti, lo siento Mis manos donde irán, no sé Intento descansar, no puedo Desde la de esta canción haré No me importa si otro sé que soy lo mejor que puedo ser más No tolero que para ti yo sea invisible Otoño llega y no acabas, te apuntas a volver a no llamas No tolero que para ti yo sea invisible